Música Arquitectos graduados en la Universidad de Cuenca Obtuvieron su masterado y doctorado Obtuvieron su masterado y doctorado respectivamente en la Universidad Politécnica de Cataluña Actualmente Javier es profesor de proyectos en la Universidad de Cuenca y en la Universidad Técnica Particular de Loja Y María Agusta actualmente es directora de posgrados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca Su obra ha sido publicada en revistas y libros especializados a nivel nacional e internacional Y han sido galardonados con el Premio Nacional de Diseño Urbano con la Plaza Víctor J. Cuesta en el marco de la Bienal de Arquitectura de Quito en el 2008 Y el día de ayer tuvieron el honor de ganar la segunda mención nacional en diseño arquitectónico con su proyecto Aulario En sus proyectos buscan primero entender al cliente y al contexto natural o urbano Desde el programa y el entorno las ideas preliminares se concretan generalmente en una estructura que sea síntesis de los requerimientos previos Se entienden las relaciones que debe tener el nuevo objeto con los objetos que le rodean empezando con las relaciones geométricas para enmarcarlo después en un programa y en una estructura coherentes En sus palabras se intenta encontrar un orden en el entorno para que el nuevo objeto sea un aporte Lo que no enriquece un lugar es mejor no hacerlo Con ustedes Javier Durán y María Agusta Hermida Buenas tardes Somos Augusta Hermida Javier Durán Queremos agradecer a la organización de este evento que nos ha permitido asistir acá compartir con ustedes nuestra obra compartir con muchos colegas a quienes hemos conocido a quienes conocíamos y simplemente presentarles nuestra obra para continuar el trabajo que les voy a contar Este es el grupo de gente que colabora con nosotros en la oficina normalmente son quienes hacen posible son quienes hacen posible que el trabajo que hoy comentaremos con ustedes sea realidad es la oficina de Durán Hermida porque el siguiente la siguiente imagen que les presentaré es otra oficina que en este caso tengo el honor de dirigir que es la unidad de planificación de la unidad de la universidad de Cuenca y en la cual también hay técnicos arquitectos de altísimo valor con quienes todos los días comentamos realizamos proyectos y y eso quiero agradecer especialmente a todos los colaboradores que han venido con nosotros a través de los años y les dejo con gusto que Hola a todos muchas gracias por haber venido es realmente un honor estar aquí y presentarles nuestro trabajo ojo que se les ve un poco gorditos a los colaboradores pero no no son así bueno nos han pedido que presentemos nuestra obra en el marco de un tema de la arquitectura que es fundamental que es el tema del lugar el lugar para nosotros no es algo estático es algo que está compuesto de dos aspectos importantísimos una cosa es del espacio y otra cosa es del tiempo el espacio relacionado con el tiempo va cambiando en el transcurso de los años entonces cuando hablamos del Ecuador no nos referimos a cualquier Ecuador cuando hablamos del Ecuador nos referimos a un Ecuador aquí y ahora fíjense que lo que era el Ecuador lo que ahora es el Ecuador antes era parte del Tahuantinsuyo y para poder llevar un mensaje desde Quito o Cuenca hasta el Cusco que era el centro del poder en aquel momento los chasquis tenían que correr durante cinco días para poder llevar este mensaje y de hecho la comunicación se daba pero solo entre las instancias de poder posteriormente ya en la época de la colonia tardábamos tres meses las personas que se trasladaban entre Europa y América para llegar y fíjense que cualquier mercadería o mensaje tenía que cruzar el Atlántico atravesar la zona que actualmente es Panamá volver a tomar otra embarcación llegar al puerto de Guayaquil y luego al lomo de animales e inclusive de nuestros antepasados los indios se cargaban las cosas hasta llegar a los 2.500 y 2.800 metros en donde estamos nosotros éramos sin duda un lugar absolutamente alejado del mundo o del poder del momento ¿qué pasa hoy? hoy estamos absolutamente conectados en segundos podemos enterarnos de los eventos culturales humanísticos científicos mundiales y podemos comentarlo y podemos decirlo y podemos entrar a Twitter a Facebook sin embargo esto nos parece como algo muy común pero fíjense que son apenas 5 años desde que las redes sociales están funcionando y a través de las redes sociales muchos de ustedes son nuestros amigos y vemos nuestras obras y vemos sus obras y nos conocemos y sabemos partes de nuestras vidas y de nuestras de nuestras producciones obviamente nos vemos globalizado y de una manera impresionante mientras estábamos aislados lo local se fortalecía pero ahora tenemos que pensar en global ya no podemos estar más aislados eso no puede ser ¿qué pasará de aquí a 5 años? es un misterio ¿qué podremos hacer? ¿cómo nos podremos comunicar? si hace 5 años no teníamos herramientas que ahora son cotidianas sin embargo toda esta época anterior era netamente rural hoy estamos en ciudades y tenemos que pensar en ciudades si no pensamos en la ciudad la arquitectura no puede existir y espero que las siguientes bienales unifiquen el tema de arquitectura y ciudad porque no son dos temas diferentes hoy noviembre de 2012 les invitamos a conocer nuestra obra que básicamente está centrada en la zona de Cuenca que es la tercera ciudad del Ecuador y que poco a poco pretende darse a conocer en el resto de América Cuenca es una ciudad que se caracteriza por tener cuatro preciosos ríos que nos ayudan muchísimo para nuestro entorno estamos rodeados de montañas y básicamente en la zona central están dos plataformas en donde se ha desarrollado nuestro trabajo mayormente la plataforma del centro histórico y la plataforma de la ciudad nueva esta es una sección que así alargada ha perdido toda proporción pero tenemos montañas la zona de Turi y la plataforma de la ciudad nueva y la plataforma de la ciudad antiguo cada una de estas plataformas se conformó a lo largo de los siglos por la erosión generada por los propios ríos en este contexto les voy a presentar rápidamente algunas obras anteriores que seguramente muchos de ustedes conocen pero que nos parecen fundamentales para poder entender el desarrollo de nuestro trabajo en el 2005 cuando llegamos nuevamente a Cuenca luego de haber tenido un periodo de formación fundamos Durán y Hermida esta obra nosotros la ideamos fuimos promotores diseñadores constructores y fue el primer proyecto que lo hicimos obviamente en busca de trabajo y de dar a conocer un poco nuestra arquitectura el sitio de la ciudad en donde lo emplazamos era un sitio anónimo en una zona de la ciudad que no tenía mayor calidad y básicamente pensamos este era el sitio en su origen pensamos que era importantísimo obviamente hacer un producto un producto que sea económicamente sustentable que maneje materiales del medio y que nos permita una calidad de vida que sea aquella que nosotros esperábamos entonces propusimos abrir el edificio hacia el este y el oeste para aprovechar al máximo el soleamiento natural del sector y elevarnos cinco pisos para empezar a densificar estas zonas de ciudad que habían sido ocupadas básicamente por casas unifamiliares el tema de la densificación es sumamente importante el tema de ser capaces de vivir en la misma ciudad sin extender sus límites la población que vendrá no puede ser posible que sigamos extendiendo las ciudades necesitamos habitar la ciudad en mejores condiciones de sustentabilidad y la única manera es pensando proyectos que nos permitan vivir más y mejor la relación que este edificio establece con la otra plataforma nos marcaba el límite de pisos que podía tener y en ese sentido propusimos que sean máximo cinco pisos este es uno de los alzados de la ciudad de Cuenca ustedes saben que Cuenca es una ciudad patrimonio especialmente por su centro histórico y por zonas como el Barranco que es la zona entre la plataforma antigua y la nueva ¿por qué este centro histórico es precioso? seguramente porque se ha conservado las alturas porque hay una serie de ritmos con los que se ha construido ¿será que en ese momento la ciudad las personas que habitaban la ciudad eran mucho más inteligentes y eran capaces de hacer unas zonas más ordenadas? ¿o será que acaso el municipio de Cuenca de hace 100 años tenía una normativa que te obligaba a construir así? pues no simplemente era el sistema constructivo el que había normado estos centros históricos y que le habían dado el orden en ese sentido nosotros buscamos un sistema constructivo que sea pertinente para el momento y el lugar en el que estamos y en este sentido la construcción se volvió la legalidad de este proyecto nos propusimos utilizar el ladrillo artesanal y mandamos a hacer un ladrillo un poquito más grande del común para que pueda ser un ladrillo portante son tres muros portantes de ladrillo y utilizamos vigas pretensadas para cerrar los espacios pudimos construir estas crujías de seis metros que era una medida adecuada para desarrollar el programa de vivienda pero fíjense que ya en la zona rural de la SUAI teníamos cosas parecidas esta es una edificación de la SUAI construida con muro portante también tres muros dos crujías y una fachada impresionante y aquí me permito hacer un pequeño paréntesis para contarles que hemos estado llevando adelante un proyecto de investigación sobre la vivienda rural de nuestra zona creemos que la vivienda rural es muy interesante porque construye forma es decir relaciona de una manera absolutamente coherente el tema del lugar la construcción y el programa y ojo no tenemos que confundirnos no debemos tomar a la vivienda rural desde un punto de vista folclórico o eso es de los pobres entonces nosotros vamos a ayudar a los pobres haciendo esto no esta arquitectura es genial porque tiene calidad y nosotros estamos obligados a hacer arquitectura de calidad con la misma o mayor calidad que hacía esta arquitectura pero obviamente en otro tiempo el edificio Jacobo bueno construimos estas fachadas que ya son bastante conocidas por ustedes el espacio es un espacio abierto fluido que es una de las características de la arquitectura que nosotros queríamos tener y aquí también es importante una reflexión de acuerdo a la normativa de Cuenca se nos permitía construir cuatro pisos pero además en la planta baja se nos permitía adosarnos la misma normativa decía que cuando tienes una casa vecina que también está adosada entonces a ese lado sí te puedes adosar mientras que al otro no y la misma normativa dice que puedes volarte 1.20 del retiro obligatorio de 5 metros te puedes volar es decir esa parte roja es volada hacia afuera pero no te podías acercar totalmente al vecino entonces hay una norma que te obliga a retirarte con el volado una parte respecto al vecino y también la norma dice que puedes ocupar un piso más pero únicamente la mitad del área y si usas cubierta inclinada podías ocupar todo ¿cuál sería el resultado? el edificio Jacobo pudo haber sido así si es que aplicábamos la normativa o tal vez así en definitiva una caricatura esto es importante porque esta reflexión es muy importante porque en un reciente estudio que se hizo en la universidad de Cuenca respecto al número de egresados y graduados en la facultad que estaban en el sector público es un 36% este 36% de graduados de la facultad estaban tomando decisiones de ciudad y yo me pregunto estas normativas ¿las hacen ellos? ¿quién las hace? estas normativas que no se contemplan que no tienen que ver realmente con el proyecto de ciudad son normativas que quedan en el papel que pueden sonar bonito pero que el rato de ser aplicadas como proyecto son absolutamente absurdas y no contribuyen a ordenar la ciudad en este sentido yo invito a que los mejores alumnos sean aquellos que vayan al sector público que vayan a proponer la normativa que vayan a revisar los proyectos los proyectos sí invito que bonito que bonito sería presentar un proyecto al municipio y que el mejor estudiante que sea ahora director de planificación diga ese proyecto está mal porque no encaja en ciudad porque no ha construido orden porque no tiene calidad en fin ahora básicamente la normativa te controla el ancho de la puerta la distancia al muro y en fin pasando a otras casitas que son las casas de Misicata que están en un sector cercano a Cuenca en un terreno en pendiente fuerte que evidentemente aquí vale también reflexionar no siempre podemos elegir el terreno el terreno puede ser este o cualquier otro y claro nos decían ahí no se puede construir hay demasiada pendiente eso significa que de acuerdo al municipio de Cuenca jamás Machu Picchu pudo haberse hecho entonces tenemos que aprender a construir en laderas porque vivimos en montaña somos andinos tenemos que aprender a construir como construyen muchos de nuestros antepasados construyendo terrazas y fíjense que estas casitas y esta especialmente son ejemplos de la arquitectura rural de la SOAI son casas que se emplazan perfectamente en terrenos en pendiente fíjense como la respuesta al lugar abriendo las visuales hacia donde tienen que abrirse respetando la pendiente natural del terreno trabajando trabajando con desplazamientos trabajando con el programa con la función con las entradas estas casas tenemos en nuestro sector y estoy segura que las tenemos en todos los Andes sin embargo son casas rurales y obviamente son poco conocidas bueno nosotros también con nuestras casitas construimos las terrazas y este es el resultado el sistema el sistema constructivo que ya habíamos aprendido en el edificio Jacobo el mismo muros de ladrillo portante reforzados bueno aquí no vayan a creer que están los tres muros sueltos obviamente están trabados con elementos transversales y básicamente las vigas pretensadas para crear estos espacios y trabajando muy a detalle de manera artesanal muchísimas veces buscando la manera de ir construyendo estos cerramientos el espacio interior un espacio fluido que aprovecha los materiales propios del lugar el ladrillo visto pintado la piedra natural y obviamente al trabajar en pendiente trabajar con las vistas y aquí es bonito reflexionar también sobre esta otra casita rural fíjense que esta casita rural está en un pueblo muy cerca a Cuenca y es un ejemplo para entender lo que son las relaciones formales en una arquitectura esta casa tiene tres crujías tiene además un elemento central estructural un plano transparente virtual del balcón pero fíjense cómo normalmente pensaríamos que las ventanas de una casita rural tienen que estar centradas entre cada crujía pero en la tercera crujía fíjense cómo las ventanas están desplazadas hacia uno hacia uno de sus ejes estructurales es decir la simetría no es lo único que está motivando a este constructor anónimo hay una serie de nuevas relaciones más neoplásticas de desplazamientos que también están ahí fíjense cómo esta puerta está en uno de los ejes estructurales inclusive yendo en contra de la misma lógica estructural y fíjense además cómo el desplazamiento de esta puerta respecto al borde de la barandilla del balcón es el mismo que el de la ventana respecto a su borde nuestra casa también tiene en este caso tiene dos crujías tiene el plano de la barandilla del balcón un elemento estructural este desplazamiento sin duda las casitas rurales nos han ganado tienen mucho más que enseñarnos pero vean cómo estas casas tienen un valor porque son casas de calidad son arquitecturas que responden a su tiempo son arquitecturas que responden a su lugar nuestra arquitectura al igual que esas tiene que hacer lo mismo trabajar con calidad respondiendo a este tiempo la plaza Víctor J. Cuesta que hicieron mención anteriormente es un proyecto que tuvimos que hacer en el centro histórico de Cuenca en este proyecto el mayor reto que tuvimos fue este era el estado anterior fue limpiar una plaza que estaba invadida por zonas verdes por barreras arquitectónicas que no había tenido ningún tipo de planificación que simplemente se había ido haciendo como se puede decir y sobre todo había este monumento central jerárquico del patrón de la plaza que se llama Víctor J. Cuesta pero que obviamente nadie nunca jamás le había podido ver la cara porque estaba altísimo entonces nuestro objetivo básicamente fue limpiar devolver a la ciudad ese espacio que de algún modo estaba ocupado por una serie de elementos y colocar bueno esta era la planta anterior y colocar este manto que es un manto pueden imaginarse una especie de aquí le decimos cobija tejida de cuadrados de diferente color pero aquí simplemente combinando la piedra con el verde la piedra aparece para ser plaza y paulatinamente va degradando hasta llegar a verde y ser parque de este modo conjugamos una plaza parque para que puedan hacerse las actividades de plaza y las de parque para los niños este es el resultado final fue una experiencia enriquecedora difícil porque fue un trabajo público con el municipio de Cuenca y obviamente cuando se hace un trabajo público confluyen muchos actores y para todos los estudiantes de esta parte es súper importante a veces no nos cuentan que ser arquitecto implica también ser gestor tenemos que ser capaces de llevar adelante los proyectos hasta que se construyan muchas veces los proyectos quedan en papel necesitamos una formación especial para ser capaces de negociar pero no negociar lo fundamental pero si negociar un poco de modo que los proyectos se puedan hacer en la plaza Víctor J. Cuesta que tuvimos esta experiencia y de hecho llegamos a un resultado satisfactorio no será el proyecto tal como lo pensamos pero bueno está ahí está sirviendo la ciudad el proyecto entonces consiste en esta manta que de hecho está separada en varias franjas separadas por unos canales que recogen el agua estas diferentes franjas van salvando el nivel de modo que la plaza no tiene ninguna barrera arquitectónica cualquier persona con discapacidad puede acceder a absolutamente todos los puntos de la misma estas franjas tienen en una parte canal de evacuación de aguas y en la siguiente se convierten en pequeños muros de contención para ir superando este desnivel y estos pequeños muros de contención a su vez son las bases de las bancas solo tres materiales piedra madera de teca y acero oxidado y lo más bonito de un espacio público se empieza a dar cuando este empieza a ser habitado cuando empezamos empiezan a pasar cosas algunas que tenías previstas y otras que no esa es la nueva posición que adquirió el monumento está a una escala humana y de pronto todo el mundo empezó a conocer a Víctor J. Cuesta estas últimas fotografías tomamos la semana anterior y estamos contentos porque el parque a pesar de tener ya cinco años se mantiene muy bien con los usuarios de siempre y el estado está bastante aceptable este último proyecto es un proyecto que acaba de salir del horno como se dice hemos llevado cinco años trabajando en él fue fruto de un concurso que llevamos llevó adelante la municipalidad conjuntamente con la Junta de Andalucía lo trabajamos con el arquitecto Norato Carballo un arquitecto muy importante de la ciudad de Cuenca un buen amigo la Junta de Andalucía tiene el propósito de recuperar los centros históricos de volverlos habitables de atraer nuevamente a la población y nos pedían en este proyecto que está en la parte del centro histórico justamente cuando empieza a nacer la tercera plataforma alta nos pedían que en estas dos casas estas son dos casas a su izquierda está la calle principal coloquemos un programa que consistía en 15 viviendas de interés social y un museo de la producción del sombrero de paja toquilla el estado anterior de la casa era este en donde toda esta parte morada podía contener obra nueva ya que eran unas crujías que no tenían mayor interés la parte amarilla tenía que ser conservada en su mayor parte y la parte azul tenía que recuperar la tipología de patio con portal con estas condiciones nosotros empezamos a analizar la casa ese era el estado en el que se encontraba la casa cuando nos pidieron el encargo y nos dimos cuenta que algo que era fundamental en este proyecto era el desnivel desde la calle principal en donde estaba la vivienda que debía preservarse y el punto final del terreno este desnivel nos hizo pensar que era importantísimo recuperar esta visual hacia la ciudad que se había perdido por la presencia de todas estas construcciones teníamos que posibilitar que toda esa gente que iba a vivir ahí todas esas 15 familias que iban a habitar este conjunto puedan nuevamente relacionarse con el centro histórico de Cuenca y aquí nuevamente aprendimos de la vivienda popular cuando la pendiente no coincide con las vistas ya sea por temas de visuales o por temas de funcionamiento o programa o vientos pues la vivienda se abre hacia el un lado y no se abre hacia el otro pero sí respeta esa topografía cosas como estas nos ayudaron a construir un proyecto así en definitiva propusimos esta T en donde había un solo patio grande pero que estaba parcialmente dividido el elemento central vertical tenía un solo piso para no tapar las visuales desde el ingreso y el elemento longitudinal horizontal de la parte superior se convertía en un edificio multifamiliar insertado en el centro histórico pero que iba aumentando de nivel conforme bajaba el nivel del terreno este es el edificio terminado aquí está el museo del sombrero que está a la derecha y en la otra parte la entrada principal a los dos recintos tanto a la vivienda como al museo y algo que efectivamente se logró con este proyecto era esta relación entre el barrio entre la calle y nuevamente la ciudad entonces no es un espacio cerrado sino más bien es un espacio que se abre la T se puede identificar a la izquierda el elemento este edificio multifamiliar inscrito dentro del predio y obviamente al frente estos departamentos que son para personas discapacitadas que tienen una sola planta y en la medida que vamos acercándonos y entrando en el proyecto la ciudad emerge la planta se organizaba con dos circulaciones verticales que nos permitían acceder a departamentos de diferente tipología y básicamente este es el alzado final tal como está construido ahora algo que es fundamental es que este proyecto lo que busca es que este gran patio se convierta en el espacio que posibilita una vida comunitaria ahí van a estar familias con diferentes características pero todos ellos van a mirar al patio y van a mirar a la ciudad este es un render que quisimos poner es un render del concurso que se llevó adelante hace cinco años y era un render del espacio que nos imaginábamos para todas estas familias que iban a estar en la ciudad y esto es lo que hemos conseguido y creo que en ese sentido el proyecto es exitoso ahora obviamente el gran reto que nos queda con este proyecto es pensar si va a ser un contenedor adecuado para las personas que van a habitar ahí y a mí me parece que si les damos calidad durabilidad buenos detalles constructivos buena relación entre materiales un proyecto que ha pensado en los espacios comunitarios que se van a dar ahí que ha pensado en la ciudad es un buen contenedor para cualquier forma de vida y esperamos poder mostrarles a futuro qué pasó ya con los usuarios que pronto llegaran la otra parte es la parte del museo del sombrero que es la otra casa y en esta casa que se encontraba en un estado también lamentable lo que hemos logrado es liberar este patio dejar todo este portal libre recuperar esta tipología y proponer que se muestre todo este proceso de producción del sombrero a través de hacer un recorrido por este portal y vas conociendo todo el proceso este proyecto está también terminado y muy pronto estará ya ahí instalado el nuevo museo este proyecto es bastante pertinente para pensar en el tema de la identidad a veces aquí confundimos algunos términos Cuenca al ser patrimonio debate mucho sobre la identidad y a veces se piensa que la arquitectura tiene que tener identidad pero se dice eso como una frase cliché sin saber a qué mismo se refiere esta es una imagen del centro histórico de Cuenca que obviamente es parte de nuestra identidad entre comillas y vemos hay una arquitectura de gran calidad una arquitectura de origen francés en su mayor parte entonces yo les pregunto a los cuencanos ¿creen que esto es parte de nuestra identidad si es de origen francés? eran las casas de la gente rica de Cuenca del siglo pasado y dicen bueno no si es que era francés no digo y esto esto es una arquitectura básicamente colonial es de los pocos edificios coloniales que nos quedan en Cuenca pero es un muro impresionante blanco totalmente limpio de adobe en donde funciona en donde tenían las conceptas su su claustro son monjas de claustro entonces les digo esto es nuestra identidad y dicen sí digo pero ¿cómo? esto es fruto de la colonia esto es una arquitectura básicamente española bueno entonces esto sí esto sí es nuestra identidad porque obviamente esto es de nuestros de los incas que fueron nuestros antepasados y esta es una arquitectura espectacular súper precisa de calidad hermosa sin duda si se quiere llamar con los términos que se usan últimamente brutalista o algo así pues yo les digo ¿saben que esto? bueno saben de dónde vinieron los incas los incas vinieron de lo que ahora se llama Perú y en Cuenca efectivamente estuvieron sólo entre 50 y 60 años dicen bueno entonces de eso sí no yendo más atrás entonces ¿qué sería? ¿cuál sería nuestra identidad? obviamente el debate no es por ahí yo creo que la identidad y estamos convencidos de eso es un fenómeno que lo construimos cada día pero lo que más importa es la calidad evidentemente toda la arquitectura incasica de calidad toda la arquitectura colonial y la arquitectura barroca americana y la arquitectura moderna y la arquitectura contemporánea de calidad que estamos haciendo ahora con rigor con precisión con calidad es parte de nuestra identidad lo que importa es la calidad y por eso estudiantes y amigos es por ahí por donde tenemos que reflexionar yo voy a hablar sobre la otra parte la otra actividad que desarrollamos que desarrollo yo en realidad me pidieron que me haga cargo de la dirección de planificación de la universidad de Cuenca la mañana del día yo dedico a este trabajo es parte de un proyecto en este caso de dos rectorados Jaime Astudillo y Fabián Carrasco que quieren cambiar la universidad cambiar la universidad no solamente desde el punto de vista espacial sino cambiar la universidad desde el plano académico ese cambio académico que pretende la universidad de Cuenca tiene implicaciones en el espacio y eso resultan absolutamente importantes para nosotros Augusto explicó hace un rato el lugar lo que es Cuenca el valle de Cuenca yo me voy a centrar simplemente en el río Tomebamba el río Tomebamba que vemos aquí recorre y atraviesa la ciudad seguro muchos de ustedes conocen los campus de la universidad de Cuenca son tres un campus central el campus del área de salud y ahora en proyección un campus del área técnica nos parece que es importante que estos tres campus o aclarar que estos tres campus están conectados por este cordón verde este cordón verde que es del río Tomebamba pero es un cordón verde que lo vamos perdiendo o lo hemos ido perdiendo poco a poco paulatinamente el hormigón le ha ido ganando espacio se ha ido comiendo espacio de esa zona reforzar el cordón verde para nosotros es absolutamente importante como parte del proyecto de la universidad de Cuenca nosotros planteamos que siendo este el campus el campus central siendo este el cordón del río Tomebamba siendo este el parque de la madre un parque quizá el tercero más grande de Cuenca Cuenca tiene cinco metros cuadrados por habitante de área verde estamos lejos de alcanzar las dimensiones que debemos entonces lo que nosotros planteamos por ejemplo es unir este parque con el campus de la universidad de Cuenca este parque todas las áreas públicas con sus patios si es que simplemente abrimos esos espacios y simplemente dejamos que estos espacios sean verdes nos faltaría una sola manzana para conseguir un parque que sume estas dos hectáreas más estas cuatro hectáreas en total tener un parque de 60 hectáreas simplemente este sería el espacio que tendríamos que abrir pero bueno primero los trabajos se hacen en casa y cuando empezamos con ese proyecto vimos que el campus de la universidad de Cuenca era más árido que el resto de la ciudad quizá salvo el área administrativa así mismo con sorpresa vemos que la primera imagen quien entra a la universidad de Cuenca ve esto el espectáculo del automóvil la primera imagen que tenemos nosotros son las vías y al fondo quizá un pequeño letrero de universidad de Cuenca lo que teníamos que hacer es proponer un cambio para la universidad de Cuenca y lo que nosotros proponemos es cambiar obviamente todo este espacio de parqueos de vías por áreas verdes suena fácil se dice fácil pero eso hay que ejecutarle y el proyecto que nosotros planeamos es sin perder un metro cuadrado de espacio verde sin perder un centímetro cuadrado de llano construir un aparcamiento para 500 automóviles o quizá un aparcamiento con dos plantas para mil automóviles la universidad actualmente utiliza espacios para 650 parqueos es un proyecto que tenemos planteado incluso con estos mil parqueos podríamos dar servicio al resto de la ciudad ojalá las autoridades locales las autoridades nacionales nos ayuden en este proyecto que es un proyecto de ciudad como parte de los proyectos de ciudad nos encargaron la readecuación de un llamado teatro Carlos Cueva Tamariz era un teatro sí pero no tenía tramoya no podían bajar los telones y todas estas cosas necesarias para un teatro se ubica en este lugar un lugar absolutamente emblemático y quien conoce Cuenca me dará la razón aquí está el barranco de Cuenca quizá uno de los motivos por lo cual Cuenca fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad tenemos la terraza alta unos 20 metros sobre esta terraza baja la terraza nueva aquí se construyen o se han edificado viviendas que algo tienen que ver con la cuenca de España seguramente a partir de esa visión alguien le puso este nombre claro teníamos el encargo de readaptar este espacio y teníamos que construir una tramoya la tramoya se tenía que elevar si le colocábamos la tramoya a un lado quedaba sin ingreso a la Universidad de Cuenca este proyecto se realiza o realizamos nosotros en corte todo lo que ven en blanco aquí que no puedo señalar con el cursor que no lo marca en el corte alto es lo que existía teníamos que ganar construir la tramoya teníamos que ganar espacio en los camerinos en la parte posterior teníamos que construir camerinos en la parte baja teníamos que ampliar también las zonas de ensayo teníamos un vestíbulo muy muy pequeño para lo cual construimos una marquesina que se va a integrar con este vestíbulo y teníamos que elevar dos metros la platea para conseguir las alturas necesarias para tener un proyecto que acústicamente suene bien además teníamos proyectos con problemas con la isóptica entonces en la parte baja teníamos que levantar esta altura el espacio el espacio que nos dieron era este este era el teatro el teatro Carlos Cueva Tamariz con muy lindo piano en el fondo pero con todo el resto del espacio un poco yo creo que fácil de trabajar es un teatro construido en 1958 y al cual en el cual nosotros no hicimos ninguna intervención pero ninguna intervención que no sea puramente técnica aquí no había espacio para la diversión o la locuración de los arquitectos nosotros lo que teníamos que resolver problemas puramente técnicos que suene bien que se vea bien que el espacio sea confortable y que todos los elementos que pusiéramos allí ayuden a que las personas que ingresen a ver un espectáculo se sientan bien puedan ver un espectáculo de calidad lo que logramos hacer es esto que ven ustedes aquí evidentemente con grandes peleas con los ingenieros acústicos porque él quería que cada una de estas planchas no fuera tal sino fuera una plancha entera o que estos elementos de acá los elementos posteriores fueran unos tableros en los que el 50% de estos tableros sean perforados tengan unas perforaciones redondas tuvimos que darle la batalla cada una de las direcciones que nos daban los ingenieros acústicos pasaban por el filtro de los arquitectos que en realidad fue divertido porque pudimos controlar el espacio pudimos hacer lo que nosotros queremos hacer que era ocupar por ejemplo este elemento que vemos en el fondo que se llama el black theater un elemento que absorbe todo el sonido que debía tener el 30% de la superficie la aprovechamos como espacio colocando estas bandejas en la altura que se requerían pero dando la sensación de que el teatro se va hasta hasta el cielo entonces ese simple punto de arranque permitió que este espacio sea mucho más grande de lo que tenemos aquí cuando llegó este elemento que se llama el black theater a nuestras manos descubrimos que claro tenía un nombre muy complicado y toda la cosa pero que no era nada más que un poco de lana de roca y un par de telas especiales todos los elementos que después se ubicaron en la fosa musical en los fondos de este elemento son elementos que de alguna manera seguían siendo este mismo black theater pero made in cuenca una cosa así también es importante comentar este es el panel al que me refería por ejemplo aquí deberían estar todas perforaciones del 50% de la superficie colocamos unas láminas unas piezas de madera de 2 centímetros de espesor con separaciones de 2 centímetros y simplemente alcanzábamos esa superficie de absorción o esa superficie de rebote del sonido creo que es importante explicar que por ejemplo en las zonas de los ingresos porque el espacio no nos permitía tener doble puerta para aislar el sonido desde el vestíbulo hacia la platea tuvimos que poner una puerta y un telón no se aislaba del todo el sonido que se generaba afuera en el vestíbulo más o menos aprendiendo de este tema de la acústica colocando unos tableros de 10 perdón medio tablón de 12 centímetros por 3 y medio de ancho cada 5 centímetros conseguimos que ese espacio se vuelva absolutamente sordo casi uno no puede oírse a uno mismo creo que es importante comentar voy a regresar a lo anterior que todo este trabajo se hizo con empleados de la universidad de Cuenca cuando digo empleados no hablo solo de los arquitectos estoy hablando de los maestros y la gente que da mantenimiento en la universidad de Cuenca el proyecto les presentamos a ellos les explicamos a ellos es gente que ha trabajado no sé 10, 15 años a los que generalmente se les da esa fama de estar como muy acostumbrados al trabajo en el que están ubicados y no ser muy eficientes ellos yo puedo dar fe de que se comprometieron con este trabajo nos ayudaron a desarrollar todo lo que ven aquí esto que está en madera no hicieron carpintero hicieron los albañiles de la universidad de Cuenca a ver ya son carpinteros las instalaciones eléctricas básicamente resolvieron ellos los temas sanitarios las instalaciones de agua también nos ayudaron ellos yo creo que debemos cambiar el prejuicio que tenemos en muchos casos sobre gente que trabaja así porque en este caso yo doy fe de que nos ayudaron muchísimo esto es la imagen anterior del teatro esta es la nueva imagen que tiene el teatro este era el vestíbulo del teatro tampoco podíamos hacer mucha cosa evidentemente aislar acústicamente los sonidos que pasan desde el vestíbulo hacia la platea como fácil pero lo que teníamos que hacer es eso y nada más nosotros estamos para resolver problemas prácticos no para ser puestos medallas o ser muy creativos para resolver un problema lo que tenemos que resolver los problemas bien nada más para eso nos contratan para eso nos paga la sociedad y como parte de la ampliación de este vestíbulo lo que hicimos es integrar la marquesina exterior de encuentro no puedo señalar con el puntero por la superficie blanca pero bueno la marquesina exterior integramos a la platea esta que ven se transformó en esto simplemente pusimos un cielo raso un poco de aislante unas barandas ampliamos el espacio lateralmente y también tuvimos que inventar estas puertas correderas porque cuando teníamos que importar la única posibilidad era traer de algún país del sur de acá de Sudamérica nos costaba como 30 mil dólares los mecanismos un poco de ayuda con ingenieros mecánicos con 10 mil o 12 mil dólares se resolvió todo este problema que no era nada más que desplazaron algunas puertas para que pueda integrarse el espacio interior con la marquesina exterior ahora podemos ver cómo nos quedó la integración y también podemos ver desde afuera cómo este espacio es uno solo la marquesina se integra y al finalizar las presentaciones cuando se terminan los espectáculos hay la posibilidad de este encuentro y de comentario entre todos los que están allí de alguna manera creo que ratificamos la hipótesis que les manifesté este era así mismo el teatro Carlos Cueva visto desde afuera con se dañó el puntero con este elemento esta protuberancia desde el cual era la sala de control de sonido y de imagen esa era la marquesina muy pequeña que tenía adelante unas columnas un poco aparatosas y como tuvimos que cambiar la proporción de la fachada porque por razones acústicas teníamos que elevar el volumen del interior también conseguimos bajar la fachada crear una marquesina grande integrar este espacio del interior con el exterior y nada más que hacer un ingreso digno una plaza digna una plaza grande para el ingreso al teatro estas son un poco las imágenes que tenemos del teatro visto desde afuera diseñamos las bancas diseñamos esos elementos verticales que son lámparas de luz indirecta estas bancas son lo que brindan es la posibilidad no solo de armarse conversaciones allí porque es parte del campus universitario sino de mirar el paisaje que es realmente bonito en ese lugar esta es la vista hacia el barranco al lado derecho ven un poco de lo que es esto es un montón de construcciones quizá caóticas pero realmente espectaculares y esta es una vista desde el otro lado del río hacia este proyecto que creo que lo resolvimos bien el aulario el edificio con el que ganamos la mención el día de ayer era asimismo un requerimiento de parte del rector necesitamos aulas para idiomas necesitamos aulas para estudios interculturales necesitamos aulas para la facultad de psicología bueno hay que hacer aulas no teníamos otra posibilidad este edificio se emplaza en este lugar del campus pero el emplazamiento en realidad era absolutamente contracorriente a nosotros nuestra primera intención era no construir ese edificio intentamos no construir aquí construir en el campus de Balsai y esto es hace más o menos tres años dos años y medio más o menos y no conseguimos los permisos para poder construir este edificio es más todavía no tenemos los permisos de la municipalidad para construir nada están próximos a salir eso sí pero no nos queda más que ubicar aquí a veces las necesidades o los requerimientos de aulas para los estudiantes porque Cuenca es una universidad con una cierta fama bien ganada y claro cada vez hay más y más estudiantes teníamos que ubicar un edificio contra natura cuando digo contra natura este edificio ahora sí este edificio lo que hace es tener porque el este está aquí y el oeste acá este edificio tiene o las aulas van a tener sol toda la mañana y las aulas van a tener sol toda la tarde o sea estudiar allí podría ser muy caliente en unos casos muy frío en otros Cuenca tiene un clima más o menos parecido al de acá de Quito pero sobre todo y más allá del tema del clima que se pudo haber trabajado de otra manera hubiéramos tenido sol en las aulas muchísimas horas con lo cual sería imposible estudiar allí y el resultado de tener este punto de partida que era eliminar el ingreso del sol de un lado o de otro nos obligaba a poner unos elementos que simplemente bloqueen el ingreso de una luz directa la estructura es una estructura absolutamente elemental toda modulada lo que hicimos es que esas columnas sean de 20 centímetros de ancho por 60 de largo con eso quedaban embutidas en el panel que separa las aulas al final unas piezas que rigidizan la inercia de todo este edificio y la verdad es que el edificio no es mucho más que eso el edificio no es mucho más que eso o sea es esto que como ven aulas 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 un vestíbulo al lado izquierdo en la parte baja una zona administrativa que también era parte del requerimiento asimismo construimos un vestíbulo generoso que contacta que tiene una buena comunicación con el resto de la ciudad o con el resto la primera parte que ven allí es el campus porque Cuenca como hoy por ejemplo Quito tiene este clima a veces hay que tener espacios que sean protegidos en los que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades para nosotros es absolutamente importante la calidad de la construcción la durabilidad de los materiales estamos trabajando para el estado estamos trabajando para todos nuestra responsabilidad es hacer las cosas bien hechas sólidamente construidas para que duren para que en el tiempo sean respetados por ejemplo el piso que teníamos pensado nosotros para la grada y para todas las superficies de las aulas era un pavimento de hormigón pulido protegido con sílice y alguna laca en la parte superior que le proteja al sílice los decanos no permitieron no querían al final aceptamos no es gran problema que esto vaya con porcelanato la verdad es que para el próximo aulario nos hemos ganado los vientos empiezan como a soplar a favor de nosotros y estamos construyendo o está planificado que sea ya de hormigón visto estas son las imágenes que teníamos del campus el área verde está ya bien tenida ahora hemos sembrado ya los árboles para después de un tiempo tener un campus digno como les comenté de esto claro otra vez se vuelve volvemos al problema de antes podemos hacer edificios buenos pero si el entorno está complicado caemos en esto o sea son parqueaderos de parqueaderos y parqueaderos y eso es algo que no se va a poder resolver hasta que lleguemos a un proyecto así nosotros aspirábamos al menos que pueda ser limpio como esto pero en realidad el proyecto original estuvo pensado así se negoció así y era un espacio verde para aves que vayan allí y se crea un ambiente realmente agradable para los estudiantes de psicología así mismo el pasillo interior no es nada más que lo que es una estructura unas columnas que están vistas unas paredes que separan o la posibilidad de que la luz interior pase así al exterior con eso los estudiantes tienen luz del un lado y del otro trabajamos todos los detalles como creemos que deben ser para que los contratos no suban de precio más allá de lo o podamos controlar los contratos con eficiencia este es un edificio que se conecta así con la zona del barranco como ven algo del barranco ahora quizá ya se les va volviendo más seductor y pronto visiten Cuenca ahora voy a mostrar un proyecto que no está no está construido pero que creemos que es absolutamente perdón importante como parte de los proyectos que está realizando la unidad es un edificio de ladrillo visto porque los edificios del campus de salud son todos de ladrillo visto no pretendemos ni llamar la atención ni que nos vean por ese motivo y así hemos construido es un poco más los dos edificios que hemos visto el primero y el tercero pero este es el intermedio estas son las vistas este es un acercamiento y les dejo a María Agusta para que termine bueno para terminar les queremos presentar una obra pequeña pero que para nosotros es muy significativa porque de hecho hay muchos afectos invertidos en este proyecto básicamente el proyecto consistía en ubicarnos en una colina en un valle subtropical cercano a Cuenca estamos aquí a 1800 metros sobre el nivel del mar y tenemos otro clima un clima subtropical y había que pensar cómo emplazarnos en esta colina que había estado que había estado virgen durante 18 años debido a que era un lugar que no tenía riego natural entonces había sido abandonada y habían crecido en ella un bosque de faikes los árboles de faikes no son árboles muy apetecidos por la población del lugar ya que no daban frutos y tienen espinos sin embargo a nosotros nos parecían unos árboles espectaculares y cuando nos pusimos como meta construir este proyecto nos planteamos no derribar ningún árbol y en realidad no lo conseguimos tuvimos que derribar dos o tres pero mantuvimos la mayoría y básicamente nos emplazamos en la parte superior de la colina y para esto pensamos en toda esta experiencia de las viviendas rurales y construimos básicamente unas pequeñas plataformas para sentarnos y no tener que destrozar la montaña son dos viviendas cada una fragmentada en dos volúmenes que nos permitía justamente irnos adaptando a la topografía el proyecto consiste en esta plataforma de cimentación en una cubierta plana todo esto sujeto a través de doce columnas Dios esta cosa ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? sí por y en el interior una serie de muros que se desplazan entre sí que no son estructurales pero que nos ayudan a conformar estos espacios interiores los muros los construimos en hormigón aquí cambiamos de sistema constructivo de hecho no son estructurales pero los hicimos en hormigón porque en este sector se encuentran las canteras de arena y grava que alimentan la ciudad de Cuenca entonces resultaba mucho más barato en este caso hacerlas así lo que intentamos es que el bosque pueda ser parte de la arquitectura lo que intentamos a través de enmarcar a través de estos dos planos horizontales era traer ese bosque acercarlo aproximarnos a él y con la obra construida nos da la impresión que lo hemos logrado hemos usado básicamente también aquí ya con la experiencia previa el acero oxidado y el bosque es básicamente un proyecto muy limpio es un proyecto muy poético es un espacio en donde uno puede estar en contacto íntimo y nos parece que básicamente lo que hemos logrado es una integración plena con este con este lugar natural en planta organizamos las zonas de aguas en una parte centralizada y toda el área social funciona básicamente con dos elementos el uno es esta mesa en voladizo como ven funciona asentada únicamente en un punto de apoyo y hace que está con contrapeso con el resto de la mesa que está en voladizo y esta mesa nos lleva hacia el bosque también y el otro elemento es este elemento cerrado en donde está la cocina que nos permite ir conformando los distintos espacios las carpinterías todas son de madera y de hecho son desplazables para permitir esta integración y el rato que está abierto estamos realmente también afuera pero en ciertas horas del día o en la noche también se puede querer cerrar y separar estos dos espacios el elemento interior nos ayuda a ir conformando este espacio pero a la vez nos ayuda a sentir que el espacio fluye y que continúa utilizamos un solo material para revestir paredes piso y cielo raso de modo que se impermeabilizaba el hormigón que habíamos utilizado las relaciones entre bloques se dan de manera natural siguiendo las pendientes propias del territorio y estas imágenes nos ayudan a entender cómo asentamos el proyecto y cómo básicamente es un proyecto de muros de losas y de cubiertas verdes en este caso utilizamos unas plantas que se llaman huicundos que son nativas del lugar que no necesitan tierra de ese modo evitamos el peso muerto de la tierra sobre las losas de cubierta y simplemente asentamos los huicundos y crecen naturalmente porque dentro de sus hojas acumulan el agua esta es una zona que tiene dos climas seis meses de mucha lluvia y seis meses muy seco entonces los huicundos gracias a la acumulación del agua en sus hojas son la única vegetación que puede sobrevivir de manera adecuada creemos que lo que hemos logrado es hacer que la arquitectura se convierta en un soporte de la vegetación y la naturaleza también a su vez es un soporte de la arquitectura en definitiva en definitiva para terminar simplemente decirles que nuestro reto como arquitectos y como arquitectura es tratar de usar los valores universales de la arquitectura de calidad de toda la historia es entender es entender es entender que la arquitectura siempre ha partido de problemas específicos siempre su reto ha sido resolver estos problemas específicos pero la buena arquitectura siempre ha estado enmarcada en una reflexión de los valores universales el rigor la economía las relaciones entre los aspectos de la arquitectura son los que hacen arquitectura de calidad y ese es nuestro reto hoy una arquitectura rigurosa una arquitectura clara una arquitectura que funcione una arquitectura que perdure para todos los sectores sociales para toda nuestra sociedad americana y una arquitectura como alguna que a veces pasamos sin mirar que supo responder plenamente a su entorno a su momento histórico esa es la arquitectura que queremos proponerles hoy muchísimas gracias gracias gracias